¿Qué es la actitud de venganza del APRA? Nosotros ya hemos presentado incluso la acreditación venida desde Lima mismo, en tres credenciales, y ahora la justicia tendrá que resolver el asunto. Pero este es un tema eminentemente político. ¿Usted no tiene miedo de repente de que lo manden al penal? No, al contrario, no hay nada que me tenga temor porque todo está con autorización de la Nacional de Lima, no hay ningún tipo de delito aquí. Entonces yo pienso que más bien ha sido un exceso de parte del gobernador. El gobernador es justamente el que está impulsando todo eso y eso es un tema político, básicamente. ¿Usted tiene algo que lo acredite, verdad? Tenemos acreditación directamente de Lima. ¿Pero le ha presentado una copia? Una copia. Luego convocaremos a una conferencia de prensa a todos. Gracias. Bueno, simplemente que dejen de toda esta tarea política y más bien que haya justicia, ¿no? O sea, le exigimos nuestra liberación simplemente porque consideramos arbitrario esta situación. Gracias.